En la primera semana del mes de julio finalmente se sabrá cuánto será el costo del pasaje del transporte interurbano. El resultado debía estar para esta semana, pero la Facultad de Ingeniería de la UNA, que son los encargados de realizar los estudios, solicitaron más tiempo. Nosotros vamos a necesitar hasta el viernes de la semana que viene para poder contar con los informes finales. Se determinará con el estudio que se realizó el costo de combustible itinerario de transporte y cantidad de pasajeros que utilizan el servicio. Nosotros vamos a entregar exactamente los números obtenidos. Lógicamente el pasaje se basa en base a promedios. Los promedios dirán si hay o no diferencia con respecto a cada línea, pero el informe que va a dar la Facultad es exactamente lo obtenido en campo. Los datos que se van a presentar son confiables, aseguran. Actualmente el pasaje cuesta 2.400 guaraníes, después de que el gobierno retirara el subsidio a los empresarios del transporte. César Ruiz Díaz, titular de la CETRAPAN, señaló que esperaban los resultados para este viernes y anunció un posible paro del sector. No obstante, en asamblea, que realizarán el lunes, decidirán las medidas a adoptar. El precio del pasaje debe de subir. Eso es categórico, contundente y definitivo. Lo que no sabemos es a cuánto va a subir, porque ahí entran a primar decisiones políticas. Con imágenes de Jaime Boychat, informó Lorena Ponte para ABC Color. En el cualquiera se representan más, esta es la que no interesa es la que se va a llevar. Gracias por ver el video.